Bien, 19 horas 35 minutos en toda la Argentina. Nosotros continuamos con más información en Ciudad Noticias PM. Como siempre ya lo saben, les hacemos compañía y los mantenemos informados hasta las 21 horas en la pantalla de Ciudad Televisión. En este caso vamos a referirnos a lo que fue en el día de hoy, una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, con la particularidad que se llevó adelante en otro punto de la provincia, más específicamente en la ciudad de General San Martín. Y para eso estamos en contacto a través de videollamada con la diputada provincial Zulma Galeano. Muy buenas noches, diputada. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches a ustedes en el TIR y muchas gracias por comunicarse conmigo. Queríamos charlar un poco con usted, teniendo en cuenta que usted fue una de las impulsoras de que la Cámara de Diputados llegue a San Martín. Y por supuesto también, hay que decirlo, usted es una vecina de San Martíniana, de dicha ciudad. Así que me imagino cómo fue la jornada, con la expectativa y también el reencuentro siempre, ¿no es cierto?, del vecino con los legisladores, con los diputados que recorren, que no solamente van a sesionar, sino que también recorren y se encuentran tanto con los vecinos, como también otros sectores, sector comercial, sector productivo, de diferentes localidades y en este caso San Martín. Sí, realmente a través de este programa sesionemos juntos, desde la legislatura nos acercamos a los vecinos. Y esto tiene que ver, me parece, lo más importante es que para que los vecinos comprendan que los legisladores somos servidores públicos, somos electos por el pueblo para servirlos, para escucharlos, para que su voz sea escuchada en todos los ámbitos, que sus reclamos también puedan ser gestionados, sus propuestas, y por qué no yo incorporo siempre también a hacer la crítica, porque de eso se trata. Para poder que se comprenda esto, tenemos que estar cerca, escuchar a los ciudadanos y que podamos llevar su voz y sus deseos al ámbito que corresponda. Así que en los tres lugares que estuvimos, tanto en Charate, en Jitilipi, y ahora en General San Martín, vimos esto, el acompañamiento, cómo la gente se acerca, conversa, entrega notas, propuestas, para que nosotros podamos gestionar. Así que muy feliz, muy bien todo lo que hemos pasado. Diputada, bueno, usted bien lo estaba indicando, estuvieron recorriendo también otras localidades anteriormente, antes de cada sesión ordinaria, se hace una suerte de reconocimiento también a vecinos de cada una de las localidades, seguramente San Martín no fue la excepción. Cuéntenos un poco justamente cómo fue ese tiempo anterior a que inicie la sesión ordinaria, en este caso en la localidad de San Martín, y también se contó justamente con ese reconocimiento a los vecinos y a las instituciones de dicha ciudad. Exactamente. Bueno, en estas dos jornadas, porque son dos jornadas, estamos el día anterior en donde recorremos instituciones, compartimos con vecinos, con las autoridades locales, y en la jornada cuando se sesiona, como es en el caso de hoy, por la mañana estuvimos en todos los diputados que vamos a estar presentes en la sesión, compartimos con los legisladores locales y el intendente, y en este caso también estuvo el diputado nacional de la localidad de General San Martín, y hacemos un reconocimiento que lo hicimos a las comparsas, y por qué ese reconocimiento es de mi autoría, porque considero que está enraigado en General San Martín el arte de la música, de los diseños, de las coreografías, y qué son las comparsas. Esa pasión que lo ven en cada momento, en los carnavales, que tienen que ver con las hinchadas, que es único en el país y en la zona, no hay otro lugar donde se viva la pasión con que se vive en General San Martín, y prácticamente desde marzo las familias comienzan, los diseñadores a diseñar las propuestas, las familias comienzan a abordar, comienzan trajes que son extraordinarios, son obras de arte para poder mirarlos, y está arraigada en esas cuatro comparsas que son de los adultos, y también las dos comparsas infantiles. Y bueno, les hemos reconocido a cada una de ellas, porque son parte de la cultura y de la idiosincrasia nuestra, y que nos genera esto de ser capital provincial del carnaval, tiene que ver con esto, con esta identidad que tenemos. Por supuesto, cuando comienzan los carnavales, están las disputas de que cada uno es adeptada a alguna comparsa, pero que todos vivimos con emoción esos días de carnaval. Así que por eso lo destacamos, y después a través de presentaciones del diputado Acosta y la presidenta de la legislatura, se reconocieron a los clubes de fútbol, los seis clubes de fútbol que cumplieron cada uno más de 90 años, y en el caso del club esportivo, 100 años. Eso lo hicimos durante la mañana, después a la tarde, ya previa a la sesión, obviamente descubrir la placa que hace a nuestra visita en General San Martín, en el Instituto Superior, y ahí en ese lugar hemos reconocido a la Asociación San Martiniana, que es una asociación de más de 25 años de trayectoria en General San Martín, y que son impulsoras junto a la dirección regional de esa localidad, de un concurso de preguntas y respuestas en sus inicios, y después se fueron incorporando lo que es la dramatización, la danza, lo que tiene que ver con la redacción, la plástica, donde los niños de nivel primario, los estudiantes de nivel primario y de adultos, que fue incorporado también con posterioridad, pueden expresarse y resaltar los valores del padre de la patria. Es el compromiso que nosotros somos, el General José de San Martín, lleva el nombre del padre de la patria, y por ende acá desde esta asociación se resalta siempre sus valores. También en esto hemos reconocido en este ámbito a dos personas, que tienen mucha trayectoria desde el inicio de la asociación, el caso del contador Rafael Sánchez Torino, que fue presidente desde el inicio hasta diciembre del año pasado, y a partir de ahí es presidente honorario, pero sigue trabajando con la asociación, y doña Elena Sáquer, que desde el inicio hasta la fecha es también secretaria, prosecretaria. Estuvo presente el presidente de la asociación, que recibió obviamente la placa en nombre de la asociación, y después de eso también resaltamos lo que tiene que ver con tres escuelas que cumplieron 100 años, en la escuela 93, la escuela 99 y la escuela 100. Cumplieron 100 años de funcionamiento y trayectoria institucional, y que obviamente hace a todo lo que tiene que ver la educación en nuestra localidad. Ellos muestran a través de su trayectoria lo que significa tanto las escuelas rurales, como en el caso de la 93 y la 99, y también la escuela 100, porque las tres son rurales. Y también le hemos reconocido la trayectoria del padre Guillermo Esner. El padre Guillermo Esner tiene 56 años de vida como sacerdote y 82 años de vida. Y algo, un detalle que él hizo recordar y que el diputado Ságer lo menciona, cumplió ya 21.621 misas realizadas en su vida. Y bueno, estuvieron las hermanas Ursulinas, estuvieron la comisión pastoral, y estuvieron ahí escuchando, y él dio un mensaje muy importante que tiene que ver con recuperar los valores, practicar la fe, que es la posibilidad de hacernos mejores ciudadanos. Así que esos son los reconocimientos que tuvimos previo a la sesión. Bien, bien, bien. Diputada, bueno, tal cual usted lo indica, por supuesto, también son dos jornadas, no es cierto, la de hacer, también la del día de hoy, en ese recorrer, en ese contacto con el vecino, con el productor, con el comerciante, ¿cuáles son por ahí las necesidades, las inquietudes o las demandas del vecino, del trabajador de la ciudad de San Martín? También, si hay por ahí demandas o solicitudes que se repiten también con respecto a otras localidades que se estuvieron recorriendo anteriormente. Sí, se repite generalmente siempre en lo que tiene que ver la primera institución que visitamos, en la Escuela de Educación Agropecuaria Número 8, que ha demostrado cómo vienen trabajando con mucho esfuerzo los docentes, y obviamente que con algunas demandas que serán valiosísimos el esfuerzo que están haciendo para el logro de la forma en que la escuela fue presentada, todas las áreas que trabajan. Y después visitamos una cooperativa de agricultores, y aquí sí me quiero detener un poquito porque acá es donde, como mencionabas, algunas demandas. Nos presentaron unos proyectos que lo vamos a analizar en la legislatura y vamos que tiene que ver con acompañar la gestión, están importando, estamos exportando miel de General San Martín, y eso incluso a países de Europa, a Suecia, es lo último que han firmado un convenio, y que con mucho esfuerzo están trabajando las cooperativas. Y todos sabemos que hay una etapa en donde la miel tiene su desarrollo, pero hay otra etapa donde estamos con algunos problemas. Y ellos, como dicen, no pueden acceder a veces a crédito porque todo el capital que tiene está puesto en las colmenas, son más de mil colmenas que tienen en nuestra localidad y que son partes de distintos grupos de agricultores y que forman esa cooperativa, pero muy valiosa. Y bueno, nos han presentado algunos proyectos que quieren que los ayudemos, también pidiendo un interlocutor válido dentro del Poder Ejecutivo. Ellos dependen del área de agricultura, obviamente, y ganadería, pero lo que están pidiendo es una secretaría para que puedan tener un interlocutor entendiendo que la apicultura es una posibilidad y muy importante de desarrollo porque no solamente lo podemos incorporar en el mercado, sino también exportarlo. Y dentro de esta incorporación del mercado, lo que nos piden, por ejemplo, que desde el Estado también se puedan socializar, se puedan difundir los valores de la miel, que no es solo medicinal, sino que es un alimento que debe estar dentro de los alimentos que una sociedad, los ciudadanos puedan consumirlo. Y como él hablaba, como nos explicaban ellos, que nosotros, los argentinos, solo consumimos 200 gramos de miel durante todo el año. En cambio, en Europa, como promedio, digo, y en Europa la miel está prácticamente con dos kilos de miel por ciudadanos en el consumo. Y esto tiene que ver con que se promueva desde el desarrollo social, en las escuelas, incorporando como un ingrediente de la alimentación, incluso en las cajas, en los bolsones de alimentos que se entregan, que esté incorporada la miel, eso también va a significar de mucha importancia. Todo esto es lo que se habló, todo esto son las propuestas que nos han hecho llegar y los cuales lo vamos a trabajar seguramente para ayudarlos a salir adelante con este tema. Por otro lado, diputada, en esta sesión también, bueno, se estuvo debatiendo, se estuvieron aprobando proyectos, por un lado, lo que tiene que ver con el padrinazgo de clubes y merenderos en nuestra provincia, también proyectos en relación al premio de jóvenes destacados del año, una premiación que va a llevar adelante la Cámara de Diputados, bueno, otros proyectos más. Y por último, justamente, el balance, pedir el balance de lo que fue esta 16ª sesión urinaria en San Martín, los diferentes proyectos que se estuvieron debatiendo, por supuesto, aquellos que lograron la aprobación. Sí, yo puedo decir que con mucha satisfacción el primer punto de la sesión fue el declarar patrimonio histórico a una pequeña capillita de General San Martín que está en lo que nosotros decimos colonia sur, pero en realidad es paraje San Antonio. Es la primera capilla de nuestra localidad y que perteneció a los primeros pobladores que llegaron criollos e inmigrantes con sueños de buscar un destino, de conformar una familia, de tener una comunidad que los pueda albergar y contener porque fueron de distintas nacionalidades y lo que nosotros lo que nosotros pretendemos con esta declaración de de patrimonio es enmarcarlo en la ley 1400 es este que sea conservada como está y que pueda ser ejemplificadora de quienes somos por qué estamos aquí y qué es lo que nos guía. Siempre digo que cuando salimos de General San Martín la capillita nos despide porque está a la izquierda en un campo a la izquierda y cuando regresamos nos da la bienvenida porque esa capilla está a la derecha. durante 40 años fue sostenida por una por la familia García que es la dueña del campo que después del dueño anterior que es el fundador de la capilla la familia de Porcel y bueno hoy ya tiene una comisión que la que desde una comisión parroquial que está promoviendo las misas y están realizando muchas actividades se ha conservado se ha sacado la primera cruz de esa capillita y lo tienen en una caja migriada para contenerla porque es la primera señal de nuestra de la fe de los y aquí eso es algo que creo que los sanmartinianos y todos los ciudadanos del mundo sabemos que la fe es lo que nos da fuerza para superar muchísimas dificultades así que yo feliz porque es una ley de mi autoría que fue acompañada por los concejales de San Martín que en forma que generaron la ordenanza para para hacer viable esta ley porque es un proceso un un ítem muy necesario para incorporarlo al cuerpo de la ley así también el patrimonio que ha dado su informe y obviamente tenemos que tengo que reconocer el informe del diputado mandato cumplido María Guillón que es el que recopiló la historia y así que fue es un trabajo mancomunado que nos posibilitó y dentro de las de las leyes que aparte se trabajaron son las dos que mencionaron que tiene que ver con el padrinazgo de de clubes y merenderos que que es una gran contención en en las en los barrios y que creo que la ley va a aportar por lo menos a un reconocimiento y acompañamiento aquellos aquellos grupos de adultos y no y jóvenes que generan que contienen a tantos niños niñas y adolescentes en los barrios especialmente en aquellos más carenciados y que los saca de los saca de las distintos flagelos sociales que existen y le permite desarrollarse en un ambiente con con límites con códigos así que nosotros valoramos mucho el acompañamiento que hacen estas familias a los a los clubes deportivos y a las organizaciones que promueven el deporte en las localidades y especialmente en la de los barrios y obviamente está muy relacionado con los merenderos que también son solidarios a través de organizaciones que que con mucho esfuerzo y colaboración de distintos sectores de la sociedad llevan adelante el premio al joven destacado que desde la legislatura y es una propuesta de Carispeche de Desvero de Gutierrez diputados que estuvieron y que lo presentaron hace unos años y que se pudo hacer ley en este año es una ley que permite reconocer a los jóvenes que se destacan sea en el deporte sea en la ciencia sea en el esfuerzo sea en la colaboración sea en el protagonismo social pero que puedan ser ejemplos para futuras generaciones y yo creo que los buenos ejemplos el del esfuerzo el del mérito el saber que se puede lograr que tenemos que ser persistentes tenemos que soñar y tenemos que esforzarnos para que esos sueños se hagan realidad esto es el objetivo especialmente de esto de que sea una vidriera en donde muchos jóvenes y se mencionaron algunos destacados en este en distintos en el deporte en la ciencia así que estuvo es una sesión muy interesante también hemos en esto una ley un decreto de adherirnos a la ley nacional de la prórroga de la emergencia que tiene que ver con las tierras de las comunidades aborígenes y que también le permitimos porque esto estaba en el 2006 era por cuatro años al 2010 se tenía que terminar pero se volvió a prorrogar y nosotros a través de un decreto que le permitimos adherirnos a eso pero también les pedimos que se cumpla la ley no puede creemos que la continuidad de las prórrogas no nos ayudan hay que resolver tal cual la ley lo impone y eso significa hacer un relevamiento de todo el país de las comunidades aborígenes y bueno después trabajar nosotros como bloque queremos trabajar la otra parte que tiene que ver con algunas comunidades que tienen dificultades en extenderse como Miraflores y otras localidades que no pueden avanzar por alguna problemática que tiene que ver con las tierras también se aprobó un proyecto del diputado Gutiérrez que tiene que ver con promover la facilidad de la atención sanitaria a las personas con albinismo que no es muy común pero que es muy importante que lo podamos realizar y una otra ley que tiene que ver con la inclusión a la diversidad realizar una verdadera inclusión y que todas las plazas de nuestras localidades tengan juego acceso y que sean realmente inclusivas para aquellas personas con discapacidad así que fue una tarde de mucho debate obviamente para ponernos algunos con mucho consenso otros con algunos debates pero que en definitiva es lo que debe ser una en la Cámara de Diputados donde sabemos que hay distintas miradas pero que en definitiva podemos consensuar a aquellos que es más interesante y más importante para la gente así es tal cual diputada le agradecemos como siempre su tiempo y su predisposición para charlar con nosotros muchas gracias y tenga buen resto de jornada bueno muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la tarea y siempre a disposición gracias